A la luz de la luna, a medianoche y en mi cuarto comenzamos la función Dos infieles en el acto, tanto el tacto como el gusto, dos sentidos explotados con mis besos Tus caricias fundidos en un abrazo Si rompimos ese mundo de papel, cuando desnude tu piel Tres el suave, perfumada, afrodisíaco, feromónico, derrite todo al paso del vaivén Que producen tus caderas, danzando como tornado en el Edén Pero ven amor, ya no te vayas, sabes que te pertenezco Que mi dueña es otra dama, como tú y él, como yo y ella Como la trama perfecta de una buena novela Que revela los secretos de las vidas privadas Que desvela personajes apostando todo o nada Aferrándose a venturas que ya no sirven de nada Porque cada noche terminamos en la cama El amor nunca llegó a nosotros porque la pasión lo devoró Mi corazón se rompió en mil pedazos cuando la pasión se fue y el amor nunca regresó Por favor, quiero que vuelvas a ser mía por lo menos una noche Te lo pido por favor, olvídalo Entiende de una vez que por más que lo intente no te lo hará como yo Regálame solo una noche para derrochar pasión Prometo ser un caballero por lo menos en esta ocasión Los dos juntos en la cama, tú desnuda como Eva Nuestro cuarto es el Edén Tu figura el paraíso, el pecado lo hago yo Dios así lo quiso, así que ven mi amor, déjate llevar Solo una noche más es lo único que pido Para recapacitar y poderte olvidar Una lágrima cayó sin suerte Tu mirada me dice que nunca jamás volveré a verte Que mal se siente todo, estoy sin consuelo Y mi alma que se fuga con la mujer de mis sueños No lo creo, pero que más da Si no se ha logrado nada Si sabemos que aunque lo intentemos el amor se acaba Y que cama en cama yo me la he pasado tan perdido Que llegó el momento de que vuelvas a tu nido No, el amor nunca llegó a nosotros porque la pasión lo devoró Mi corazón se rompió en mil pedazos cuando la pasión se fue Y el amor nunca regresó Por favor, quiero que vuelvas a ser mía Por lo menos una noche te lo pido Por favor, olvídalo Entiende de una vez Que por más que lo intente no te lo hará como yo No sé el por qué De tantas cosas en la vida Tampoco sé por qué Quiero saber el por qué Tal vez sea por qué No tengo nada más que hacer Más que seguir pensando en el recuerdo De lo que pudo ser Tú tenías tu vida con él Yo tenía mi vida con ella Aún así pensé en regalarte mil estrellas La más bella No se compara contigo Pero ya entendí Que solo seremos amigos Que hemos madurado Que cada quien por su lado Aquellos bellos momentos Sé que no has olvidado Mi vida nada más ha cambiado Camino con mi dama de la mano Y entendí que la amo Lo que pasé a tu lado Es un recuerdo que he guardado No lo he olvidado Pero ya lo he superado El amor nunca llegó a nosotros Porque la pasión lo devoró Mi corazón Se rompió en mil pedazos Cuando la pasión se fue Y el amor nunca regresó Por favor Quiero que vuelvas a ser mía Por lo menos una noche Te lo pido por favor Olvídalo Entiende de una vez Que por más que lo intente No te lo hará como yo Yo, 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 yo